Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari, su cocina de postres, en esta ocasión les traigo una rica gelatina, ya tenía mucho tiempo que no les subía videito nuevo de gelatinas, ya había hecho otro tipo de recetas, pero en esta ocasión les traigo otro nuevo postre, es una gelatina de galletas, oreo o giro, que son similares, son de chocolate, así que, bueno, antes de todo, las quiero invitar a que se suscriban, toquen la campanita, compartan el video, únanse a mi familia, youtube, y bueno chicas, ahora sí, vamos con los ingredientes. Bueno, corazones, pues los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión están súper sencillos, todos los tienen en casa, así que, tomen nota. Vamos a necesitar una taza de 250 mililitros de leche, vamos a necesitar aproximadamente, son como 5 cucharadas de crema, crema ácida, de la que todos usamos, de la que usamos para los taquitos, 4 cucharadas de grenetina natural, miren aquí la tengo, son 4 cucharaditas aproximadamente, y vamos a necesitar, pues, obviamente, el ingrediente principal, que son las galletitas, Oreo o giro, o cualquier galleta que ustedes quieran poner a su gelatina, pero que sea de chocolate, y obviamente, pues, también una gelatina de agua, yo en esta ocasión estaré utilizando de sabor mora silvestre, vamos con la preparación. Bueno, mis corazones, pues, para comenzar con la preparación, voy a necesitar hidratar mi gelatina, y yo le voy a estar poniendo poquita agua, y la voy a estar batiendo con un tenedor, una cucharita, lo que ustedes tengan a la mano, para que se disuelva, y va a quedar como una especie de este, masita, pues, sí, como una gelatina, pero simplemente va a estar hidratada, así la vamos a dejar por unos minutitos, para que este, solamente hay que batir bien, que no queden grumos, hay que intentar que no queden grumos, igual si queden grumos no pasa nada, no se preocupen, pero sí hay que tratar de disolver muy, muy bien, chicas. Esta la vamos a reservar, y la vamos a dejar así, y vamos con el siguiente procedimiento. Bueno, mis corazones, pues, así es como queda mi grenetina, miren, está totalmente durita, pero la vamos a meter al microondas por unos segunditos, para que se vuelva nuevamente líquida, y ahorita regresamos, chicas. Y bueno, mis corazones, pues, ya que tengo mi gelatina líquida, la natural, la vamos a integrar aquí, y la vamos a batir por unos minutitos más, para que se integre junto con mi con mi otra mezcla, y bueno, chicas, pues, vamos a batir. Bueno, mis corazones, pues, ya tengo aquí lo que es mi mezcla de mi leche, digo, de mi gelatina de leche, ya la tengo lista, y ya tengo también aquí lo que es este moldecito previamente engrasado, lo engrasé para poder desmoldar fácilmente mi gelatina. Lo que haré en esta ocasión, pues, aquí mismo, en mi licuadora, voy a estar agregando lo que es mis galletas, odio, así ya las molines, y unos pequeños golpecitos en la misma bolsita donde las tenía este... del sobre, y solamente estaré batiendo hasta abajo para que se mezcle muy bien lo que es mi galletita. Y vamos a vaciar todo el contenido de mi... de mis galletas y la vamos a integrar aquí a mi gelatina de leche. Así solamente. y la vamos a vaciar a mi molde. No saben esta deliciosa gelatina queda exquisita. Yo sé que a estos peque les va a encantar. Así que atrévanse a recrearla, chicas y chicos. Mi molde no lo voy a... o sea, en mi molde no lo voy a vaciar totalmente mi gelatina. Va a quedar como con dos deditos libres para poder integrar la otra gelatina de mora azul. Así como la tengo ahorita la voy a llevar al refrigerador para que cuaje. Ya cuando esté totalmente cuajada regresamos con el siguiente procedimiento. Y bueno mis corazones, mientras mi gelatina de leche está en el refrigerador estaré preparando la de mora azul. Aquí tengo este molde que es aproximadamente de un litro pero lo tengo a tres cuartos de un litro. No está totalmente lleno ya que quiero que mi gelatina quede muy firme y estaré vaciando todo lo que es mi sobrecito que es aproximadamente para un litro. Y pues esta gelatina la vamos a dejar así a que enfríe a temperatura ambiente. No que cuaje, esta no la vamos a meter al refrigerador simplemente va a enfriarse y ya cuando esté fría a temperatura ambiente vamos a agregarla en el otro moldecito cuando tenemos la de leche pero ya les les diré el secreto. Así es que esta así la vamos a reservar. Y bueno mis corazones pues mi gelatina ya cuajo lo que haré es con mis manos bien limpiecitas voy a desmoldarla y voy a vertir la otra gelatina de agua de mora azul pero ya que tenga mi gelatina realmente desmoldarla. Tiene que quedar totalmente fuera del molde les voy a mostrar miren chicas despegadita y con una palita voy a estar metiéndola por ahí por una por un costadito y ahorita les muestro como la voy a vertir la siguiente gelatina. Y bueno chicas pues ya la despegué mi gelatina ya está lista aquí por un nadito voy a estar dejando caer mi otra gelatina y entre por los costados y entre así solamente y la voy a llevar al refrigerador la idea es que quede como flotando mi gelatina esta ya había cuajado creo que de más chicas la dejé mucho tiempo y bueno así como está ahorita no sé si alcanzan la preciera pero así la vamos a llevar al refrigerador que se cuaje y volvemos para seguirle poniendo más gelatina miren si alcanzan a ver si alcanzan a ver que si flota pues así la vamos a llevar al refri bueno mis corazones pues ya quedó lista mi siguiente capa voy a despegar nuevamente mi gelatina y voy a vertir la gelatina que me queda de sabor la voy a vertir de nuevo aquí para que quede totalmente cubierta y encapsulada y bueno al final ya les mostraré como estará quedando esta hermosura la voy a agitar un poquito porque quiero que se despegue totalmente miren les voy a mostrar un poco así es como queda pero yo quiero despegarla así que se salga totalmente miren así que se salga mi gelatina y voy a meter por un costado lo que es mi espátula ven se salió pero voy a meter mi espátula por este costadito así y ahí es donde voy a vertir la otra gelatina y van a ver qué hermosa queda esto para qué lo hago es para que quede más grueso lo que es el color azul la de mora azul obviamente que quede más gruesa que la gelatina de galleta ahora sí aquí queda un pedacito esto me voy a comer yo ahora sí chicas así es como debe de flotar mi gelatina y la vamos a llevar al refrigerador para que cuaje completamente y al terminar ya que esté bien cuajadita les muestro el final y bueno mis corazones pues así es como luce mi gelatina ya quedó lista ya la desmoldé así es como luce por fuera miren qué belleza miren chicas espero que se atrevan a recrearla y bueno pues las invito a que se suscriban si no lo han hecho ahorita les voy a partir una rebanada y les voy a mostrar cómo queda por dentro espero que les guste miren mis corazones pues así es como luce por dentro aquí está la que quedó entera miren así es como luce miren la galleta oreo bueno chicas pues este sería el final de mi video espero que les haya encantado que se te van a recrearla y nos vemos en el siguiente videito hasta luego mis amores